El consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de México, Pedro Zamudio Godínez, anunció los primeros resultados que arrojaron los conteos rápidos realizados por el Instituto. Después de las 21 horas recibió un sobresellado y una memoria USB de parte del Comité Técnico del Conteo Rápido, con los que dio a conocer los resultados del mismo. Los resultados se dan tras una jornada en la que prevaleció la tranquilidad con 377 quejas y denuncias en el Estado de México, pero que fueron calificadas como incidentes menores por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Siendo las 21 horas con 15 minutos del 4 de junio de 2017 y conforme al inciso 3 del artículo 380 del Reglamento de Elecciones aprobado por el Instituto Nacional Electoral, se informa lo siguiente. De las 1.818 casillas seleccionadas en muestra, se recibió información de 1.347, esta cantidad representa el 74.1 de la muestra total. De los 45 estratos considerados para el diseño del muestreo, distritos locales, se contó con información de 45 estratos. Con la información recibida hasta el momento y con un nivel de confianza del 95%, se estima una participación ciudadana en la elección de entre el 53.3% y el 54.1%. La estimación del porcentaje de votos a favor de cada candidato a gobernador por el Estado de México se presenta a continuación. Candidata Josefina Eugenia Vázquez Mota, límite inferior 10.99%, límite superior 11.57%. Alfredo del Mazo Maza, 32.75%, límite superior 33.59%. Juan Manuel Cepeda Hernández, 17.6%, límite superior 18.28%. Oscar González Yañez, 1.03%, límite superior 1.13%. Delfina Gómez Álvarez, límite inferior 30.73%, límite superior 31.53%. María Teresa Castel de Oro Palacios, pido orden en la sala, por favor, gracias. María Teresa Castel de Oro Palacios, 2.15%, límite inferior, límite superior 2.27%. Candidatos no registrados, 0.08%, límite inferior, límite superior 0.11%. Votos nulos, 2.95%, límite inferior, límite superior 3.29%. Conclusiones del Comité Técnico del Conteo Rápido. A partir de la muestra recuperada y de acuerdo a las estimaciones realizadas por el Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido, existe una diferencia significativa entre el primero y segundo lugar de la elección para gobernador del Estado de México. Atentamente, Consejo Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido, los nombres y firmas de los integrantes del mismo. Notimex